¿Qué onda Azul Cremas? Muy temprano, tenemos una cita hoy en el club, que hay un meet and greet con los jugadores, nos invitó Corona, vamos a ver cómo se pone. Hola a la gente del Cremasul, saludos, un saludo para mis amigos Cremas hoy. ¿Qué tal? La verdad te digo que me mando salida a Cremasul. Chau. Ya quiero tener un hijo para que venga a jugar aquí. Y aquí está la copa, esa es la copa, que ya estaban marcando Cruz Azul. Cuando nos reunionamos, final del 2013. ¿Cuántos años tiene? 25. La famosa Celeste. Pues bien, la verdad es que ojalá sigan haciendo estas dinámicas. Y bueno, aquí un poquito de convivencia con todos ustedes. Muchas gracias a Corona, saludos. Bueno, me lleva. Muchas gracias. Arriba la América, vamos a ser campeones. Me pareció la experiencia increíble. Estuvo de lujo. Pues esta fue la experiencia con Corona aquí en el Club América. Nos trajeron a conocer las nuevas instalaciones. Firma de autógrafos con el Saurralde, con Renato y Toño López. Muy buena la dinámica que hizo Corona para poder venir aquí. Corona sí cumple. Ya saben, utilizando el hashtag Corona me lleva, puedes ganarte dinámicas como esta. Sigan la página de Corona-MX en Instagram y ahí podrán participar en todas las dinámicas que hacen. En la página de la página de Corona-MX en Instagram. Gracias por ver el video.